Vamos a tirar el trineo del tejado, ¿vale? ¡Vamos, tropa! Esta es la nieve más escandalosa que he oído en mi vida. Bienvenidos al Club de la Animación, mi nombre es Víctor Escardón y en el día de hoy tengo algo muy especial. Vamos a ver los Sneak o Caminar a Hurtadillas. Vamos a verlo por aquí. Fíjense, vamos a verlo con Richard Williams y también lo vamos a ver con un tráiler, el fragmento de un tráiler de la película The Grinch. Bien, está muy bueno analizar y estudiar fotograma a fotograma lo que sucede por aquí. Vamos a ver que según Richard Williams, ¿no? Define que hay tres tipos diferentes. El primero es un Sneak que es tradicional, hacia adelante, un caminar suave. Otro, el segundo, que es hacia atrás, ¿no? Y un tercero, que es caminando en la punta de los pies. Todos estos Sneak tienen variantes, que vamos a ver un poco ahora. El primero es el tradicional. Fíjense algo que tiene muy interesante, que es tres poses que lo definen, dos poses de contacto, pero en la pose del medio, esa pose que está en rojo, el cuerpo va hacia adelante, ¿bien? Cuando el cuerpo contacta, va hacia adelante y cuando pisa, luego va hacia atrás. Es muy interesante lo que sucede allí y lo define muy bien Richard Williams en este ejemplo, que muestra cómo es el espaciado. Abajo está demostrado paso a paso cómo está el spacing, ¿no? Que en los pies es como constante y en el cuerpo varía. Acelera y desacelera hasta llegar a la mitad y luego lo mismo cuando sigue hacia adelante. Vamos a ver si les parece un video del ejemplo animado. Bien, fíjense. Fíjense también cómo hace la cabeza en cada una de las poses. Cuando más marquemos el retraso, más exagerado va a quedar este sneak animado. Vamos a ver otro ejemplo. Este es más lento. Y fíjense, cuando es más lento, lo que yo tengo que hacer es ir a poses intermedias que no sean tan extremas. Esa pose roja que ustedes pueden ver ahí es menos extrema y también la exageración dada por la acción superpuesta de todo lo que es la cabeza, ¿no? Es muy interesante de observar, ya que Richard Williams en su libro The Animator Survival Kit y también aquí en la aplicación disponible para iPad del libro nos permite ver cosas muy interesantes. Fíjense cómo si las manos, si están de esta forma, producen una sensación de que, bueno, que está en peligro, ¿no? Cómo ese pequeño cambio, la exageración de la cabeza es algo que trabajamos en los cursos de Animation Gym de dotar a nuestras poses de exageración. Y esto lo podemos aplicar en un sneak. Vamos a ver ahora un sneak en el Grinch para ver el ejemplo en una película 3D. ¿Qué les parece? Vamos ahí. Estamos aquí y vamos a verlo paso a paso. ¿Vieron que se detiene y continúa? Es un sneak muy particular. Cada sneak es distinto. Está bueno no copiar a veces el libro de Richard Williams, sino crear nuestro sneak particular. Y fíjense aquí cuando surge con ese pie que va por delante, ¿no? Y que el contacto es con la parte de delante del pie, luego sigue, apoya, esta es la pose baja, y el cuerpo va hacia adelante. Fíjense también en materia de cómo funciona este sneak, ¿no? O sea, de cómo ahí va para adelante y luego comienza a ir para atrás. Y el momento que el cuerpo está lo más atrás posible, ¿no? Es allí cuando la pierna está levantada. O sea, es como en la pose alta. Es donde se da este momento del sneak, ¿no? Luego contacto, pisa nuevamente y va para ahí, ¿bien? También un elemento que introduce interés a todo esto es esta bufanda que él lleva puesta, ¿no? Que también le marca la acción superpuesta. Fíjense ahí el detalle. Clic, clic. Las manos, en muchos de los sneak, no guardan relación con el cuerpo. Esto está interesante de ver y de observar, ¿no? O sea, fíjense, cuando nosotros caminamos, contraponemos el brazo, por ejemplo, esta mano, ¿no? Es la mano que está hacia adelante cuando nos movemos y vamos así. Bueno, el pie que está adelante es el pie que corresponde al pie derecho, por ejemplo. En este caso es mi mano izquierda, pie derecho. O sea, se contraponen. En el sneak puede pasar como no. O sea, ustedes pueden, por ejemplo, quedarse con las manos como que están haciendo así, ¿no? Y funciona, funciona bien. Así que está bueno eso de tenerlo presente cuando están haciendo estos sneaks o están aprobando de animar. Bien, ahí va. Fíjense que los brazos de él también es como que se van para arriba. Está buscando como equilibrio porque el andar en la nieve es algo complicado, ¿no? Y fíjense a veces como cuando el personaje llega arriba, llega arriba, con todo su cuerpo, la masa, todo hacia arriba, no todo llega al mismo tiempo. Esa es la acción superpuesta que está marcada allí, ¿no? De repente las manos llegaron antes o aquel brazo sigue de largo, ¿no? En un fotograma después sigue y recién unos fotogramas después llegó. Y eso también es un aspecto que está muy bueno y es muy interesante de ver y de observar allí. ¡Es usted un señor muy malo! Les voy a mostrar algo ahora de Richard Williams, que es The Animator Survival Kit. Bill Tyler, viejo animador de Disney, había creado este sneaks con todas estas poses para crear este andar muy particular de este ganso, ¿bien? Fíjense, estas son las poses como separadas para poder observarlas claramente y observar también el spacing, el espaciado que hay entre cada uno de los frames que definen el movimiento. Este es un movimiento en 36 fotogramas, ¿bien? Y como se animaba a cuadro simple, es casi como animar en 3D, donde animamos con un fotograma simple. Lo más interesante que decía Richard Williams es cómo Bill Tyler utilizaba los distintos cambios de forma para generar interés y personalidad, ¿no? La personalidad es algo fundamental en los personajes y Bill Tyler lo lograba. También Richard Williams lo experimentó con un caballo, en algo que está muy pero muy bueno también así. Hay mucho para explorar en los sneaks y uno de los sneaks particular es este que es sobre las puntas de los pies. Generalmente a veces para personajes bajos, ¿no? Y está muy bueno. Yo les recomiendo a veces hacer pruebas de animación y ver lo interesante que es crear el movimiento paso a paso de lo que es un sneaks, pero está bueno hacer referencias, hacer video referencias. Para ello les voy a mostrar un ejemplo de mi trabajo de animación, donde tuve que hacer un sneaks y no me até tanto a lo que es la fórmula de Richard Williams, sino que le di una variante que lo hace más natural. Vamos a ello. Fíjense, aquí estoy en mi reel personal mostrando una animación y este ladrón que ingresa allí, ¿no? Lo hace con un pequeño movimiento de sneaks. Yo lo tenía hasta más exagerado en la referencia. Fíjense, llegar ahí, que llega a la caja fuerte y hace eso. También este tipo de sneaks es muy particular pensando cuando los personajes están seguros de sí mismos, ¿no? A diferencia del otro tipo de sneaks que es cuando están medio como con miedo. En este caso es un ladrón que está más seguro de lo que va a hacer y bueno, y tiene una confianza y le pregunta ¿Hay zombies ahí afuera? ¿Cómo? ¿No? Está todo eso. ¿Hay zombies ahí? ¿Cómo digo eso? Los sneaks tienen un poder muy grande para transmitir que el personaje tiene miedo o quiere pasar desapercibido o que no lo escuchen. Es algo muy particular de lo que es la animación. Es muy raro que vean caminar a alguien así. Pero es algo que está presente en las animaciones y nosotros tenemos que darle originalidad. Utilizando las variantes que nos presenta Richard Williams, pero explorando nuestras propias referencias. Los invito a dar un paso. Un paso para animar personajes 3D. Los cursos de Animation Gym abren siempre en marzo y en octubre de cada año. Puedes aprender animación de personajes por internet desde tu casa, tranquilo, cómodo, con un mentor que sigue paso a paso tu trabajo y, ¿por qué no? tus sneaks. Déjame un me gusta, comenta, comparte y, por supuesto, seguíenos aquí en el Club de la Animación. Nos vemos. ¡Hasta pronto!